Una parada de planta es el motivo por el cual en esta oportunidad la empresa Aguas de Barranca Bermeja suspenderá el servicio de agua potable por 12 horas continuas este sábado 16 de febrero. Las unidades de proceso, tanques de almacenamiento principalmente, deben ser lavados e higienizados por lo menos dos veces por año. Igualmente se van a hacer unas actividades de mantenimiento eléctrico en planta, se va a instalar un transformador de corriente de 1000 KVA, también vamos a hacerle mantenimiento a una unidad del sistema de exploración. La suspensión del vital líquido será desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Directivos de la compañía entregan algunas recomendaciones. No usemos el grifo antes de las 5 de la tarde, ¿por qué? Porque nosotros empezamos a hacer el llenado de tuberías, a restituir las presiones del agua y hacer los habituales procesos de purga. La idea es que toda la purga que nosotros hagamos, porque muy seguramente va a ir a rastre de material y se va a enturbedecer el agua. Entonces nosotros ¿qué hacemos? A través de las purgas retiramos toda la turbidad del sistema. De igual forma la empresa asegura que ya tiene listo su plan de contingencia. El Comité Municipal de Gestión de Riegos y Desastres ya se activó, está tanto los bomberos como el municipio, como Ecopetrol y nosotros mismos en la disposición para atender especialmente a centros de salud, hospitales, la cárcel, el mismo estadio. Se recomienda a la ciudadanía almacenar solo el agua necesaria para las horas que dura la suspensión para así evitar el mal gasto del líquido.